Es parte de su necesidad de inaboluarte de tener un conjunto de votos de Perú Libre y sus satélites favorables. No, no hay otra forma de entender esto. Vamos a hablar ahora de otro tema complicado, que es el de Petro Perú. Estamos enlazados con César Gutiérrez, que ha sido presidente del directorio de Petro Perú. César, muy buenos días. Buenos días, Nicolás, y gracias por la invitación. Ya a estas alturas nadie entiende lo que está ocurriendo acá, ni cuáles son las motivaciones en las decisiones de la presidenta de la República en relación a Petro Perú. Es decir, se formó un directorio, digamos, básicamente técnico, que en medio de lo mal que estaba manejado el tema de Petro Perú, proponía una salida. Que suponía una inyección de dinero por parte del gobierno, pero que abría el camino con un directorio técnico, una gerencia técnica, una gestión técnica de Petro Perú, ganar la confianza de los acreedores y proveedores y tomar el rumbo para que, en base al funcionamiento de la refinería, digamos, se recuperara la situación de Petro Perú. Y todo se derrumbó, César, porque simplemente el gobierno erre con erre en poner al señor Narváez, el presidente del directorio, que lo primero que ha hecho es nombrar al señor Vera, que viene de los sindicatos de Petro Perú como gerente general. Es decir, a gente a la que se señala como la responsable o parte de la que tener parte de la responsabilidad de crisis de Petro Perú, ¿nos puedes explicar qué está pasando, César? Mira, esto más que una explicación técnica o una visión técnica del gobierno, es parte de su necesidad de inaboluarte de tener un conjunto de votos de Perú Libre y sus satélites favorables. No, no hay otra forma de entender esto. El señor Vera y Narváez, desde que ingresó Pedro Castillo, era claro que eran personas cercanas a Vladimir Cerrón, y es más, desde el inicio, estuvieron propuestos para ocupar cargos en Petro Perú. Entonces, hoy día es la ratificación de eso que ocurrió hace tres años, y más aún un gobierno precario como el de Dina, que entre Perú Libre y los satélites que se desmembraron de esta agrupación, y otros que se sumaron, dan 44 votos en el Congreso. Esa es la única forma de entender de las decisiones que están tomando. O sea, la obsecuencia es la necesidad de supervivencia política. Eso es lo que está ocurriendo. O sea, tú lo que dice, César, es, le han entregado a Vladimir Cerrón, Petro Perú, digamos, para que el señor, que está en la clandestinidad, y supuestamente perseguido por el gobierno, le dé sus votos en el Congreso, ¿no? Yo, sí, por supuesto, eso es lo que estoy diciendo, porque la obstinación, la persistencia de Dina Boluarte sobre el tema, no se entiende de otra manera. Mira, el señor Vera, que fue ministro de Energía, tuvo un paso bastante malo por el ministerio, y un paso tratando de favorecer a Petro Perú, que al final terminó perjudicándolo, y haciendo un conjunto de anuncios que nunca se cumplieron. El 2023, Vera ha entrado en diciembre del 22, en 2023 Petro Perú perdió mil millones de dólares. Eso fue la consecuencia de un manejo en el cual el señor Vera tenía amplia responsabilidad como ministro, porque, además, se convirtió casi en el vocero de Petro Perú siendo ministro de Energía y Minas. Y ahora le dan una confianza al gerente general. El gerente general de Petro Perú tiene mucho peso, tal vez más que el presidente del directorio mismo. El que conoce Petro Perú tiene claro eso. Todo el día tiene mucho más poder que cuando era ministro, y mucho más manejo económico. Petro Perú es una empresa que, dependiendo del precio del crudo, puede llegar a facturar 5 mil millones de dólares al año. Y las compras que hace para facturar eso, que es su insumo petróleo crudo, significan 4 mil millones de dólares al año. O sea, el ministerio era nada al lado de estas cifras que se manejan en Petro. Ese es el poder que se ha otorgado el día del señor Vera. Y claro, el señor Narváez era un vocero. Conoce el tema de Petro porque ha pasado por ahí. Pero tiene una convicción completamente estatista y tiene su militancia también junto por el Perú, ¿no? Entonces, esto se explica en el terreno político, no se explica en el terreno técnico. Ahora, el pronóstico es, ¿pero todos los periódicos de los gremios que están saliendo tendrán efecto? Yo creo que no. Mira, justo tú estabas hablando en un minuto del señor Santibáñez. ¿Cuántos periódicos o reportes televisivos se han dado contra el señor Santibáñez? Se le ha movido en absoluto. Igual ocurrió con el señor Soto en el Ministerio de Salud. Entonces, no va a haber ese cambio y más bien lo que hay que exigir ahora es que nos exhiban cifras verdaderas, sabiendo requerir de qué es lo que tienen que exhibir. Claro, pero el problema, César, es que la decisión de volverle a inyectar billete a Petro Perú, ¿no es cierto? En un contexto que ha sido una decisión muy delicada, pero ha tenido que ir de la mano con una propuesta de una serie de correctivos y de compromisos que no han sido respaldados por quienes han sido nombrados como presidente del directorio como gerente. Es decir, ¿qué es lo que va a pasar ahora? Eso que se aprobó ya no sirve para nada. ¿Y qué va a pasar con Rómulo Mucho y el ministro de Economía? Que son los que ponen al directorio, ¿no es cierto? Aparte del directorio de Petro Perú. Tienen que renunciar. Es decir, porque simplemente la presidenta les ha tirado un portazo en la cara a los dos. Y ha dicho, yo decido y pongo a quien me da la gana. Claro, mire, dos cosas de lo que has mencionado. Las medidas que estaban tomando, de las cuales yo no necesariamente estoy de acuerdo con todo, pero se escribieron en el decreto de urgencia que le da dinero, que se ha publicado a mediados de septiembre. Eso no va a ocurrir. ¿Tú te imaginas que Oscar Vera, que es parte del sindicato, va a despedir 900 trabajadores? ¿Te podrías imaginar que Oscar Vera diga cerramos el edificio principal y la gente se va a talara? ¿O que vamos a vender inmuebles? No va a ocurrir. O sea, el decreto de urgencia va a ser desacatado, de todas maneras, y no va a pasar nada. Esperemos que la contraria se pronuncie, porque son mandatos legales. Y ahora, con respecto a Rómulo Mucho y a José Arista, mira, la designación de Narváez y este directorio, este directorio es bastante malo, es uno de los peores que se tiene, inclusive en la época Castillo, las personas que tuvieron, al menos eran del sector. Aparte de Narváez, acá no hay gente del sector. Pero, a ver, Arista y mucho. Las designaciones no las ha hecho el Poder Ejecutivo, desde el punto de vista de Dina Boluarte, ella no firmó una resolución suprema. De estas designaciones se hacen por acuerdo de Junta General, en la cual los dos ministros firman con sus viceministros. Entonces, si el deseo presidencial iba en ese sentido, y ellos están en desacuerdo, el desacuerdo era no firmo, pues no, me voy. Pero se han allanado. Así que, el Congreso, si es que va a hacer control político, las decisiones que tomaron en Petro Perú, lo que correspondería es interpelarlos y censurarlos. Porque se han allanado a una decisión irracional. No, la pregunta es en qué va a terminar esto. Porque, digamos, la confianza que supuestamente se había ganado de los bonistas, ¿no es cierto?, de los acreedores, de los bancos acreedores y de los proveedores que están esperando que les paguen, es que, bueno, se ha aprobado esta propuesta que parece razonable, va a ser manejada técnicamente, se va a nombrar una gerencia, ¿no es cierto?, que se rija por la eficiencia y la rigurosidad y que haga los ajustes, y nada de eso va a ocurrir, ¿no es cierto? O sea, va a venir una pérdida de confianza muy seria, pero lo peor es que probablemente no se van a poder cumplir los objetivos y el próximo año van a estar pidiendo plata otra vez a la caja al Estado, ¿no es cierto?, al presupuesto público. Mira, y justamente yo quiero hacer un pronóstico sobre la necesidad de caja y cuándo, el gobierno, entre las medidas que ha dado en septiembre, el ministro de Arista, se ha comprometido a pagar las obligaciones que se cumplen en diciembre, que son intereses con bonistas, intereses y capital con crédito europeo, son 170 millones de dólares, entre otros. Eso se paga semestralmente, la próxima necesidad se va a tener en junio del 2025, te lo aseguro, hacia mayo va a haber un nuevo pedido. Claro, mayo va a estar estirando la mano otra vez. Por supuesto, y ya ni siquiera hablamos de las personas, ¿no?, que han tomado el cargo, porque cuando tú haces los números sinceros de la proyección de ingresos, con los supuestos de Petro Perú, que me parecen demasiado optimistas, y resta las obligaciones, te va a faltar como 200 millones de dólares. Entonces, esos son números reales. Entonces, yo pronostico que hacia mayo del próximo año va a venir una nueva estirada de mano. Y las líneas de crédito que han sido ampliadas, son líneas de crédito por 1.132 millones, van a volverse ampliadas. Eso es lo que nos espera. Eso es lo que va a ocurrir en mayo del próximo año. O sea, pero ¿de ahí qué viene, César? O sea, todo esto se ha estado haciendo para impedir la quiebra de Petro Perú, y por estos cubileteos políticos, lo que vamos a enfrentar en unos pocos meses es otra vez la posibilidad de la quiebra de Petro Perú. Porque, ¿qué pasa? Te lo pregunto, ¿tú qué conoces sobre esto? Cuando los bonistas y los titulares de deudas de los bancos internacionales europeos digan, hasta aquí llegamos, quiero que me paguen. O sea, eso es una declaratoria de quiebra, eso es lo que nos puede ocurrir. Y no creo estar exagerando, César. Sí, sí, mira, lo que va a hacer el gobierno, su decisión es llegar al 2026 con Petro Perú hacia trompicones. Entonces, cuando vengan las obligaciones en junio y diciembre, van a dar apoyos para pagar las obligaciones. Y los bonistas lo van a esperar, como están esperando todo, es el relevo del gobierno y que viene. Porque el vencimiento del capital principal de los bonos, hay una serie de mil millones que vence recién el 2032. Mientras tanto, lo que quieren es que le aseguren sus intereses. Es una barbaridad. Ahora, yo no sé, sinceramente, qué va a hacer Romulo Mucho. He estado tratando de hablar con él, me está evitando, creo yo, por no salir a decir lo que piensa. Y yo creo que lo que piensa lo puede llevar el lunes a estar fuera del Ministerio de Energía y Minas. Creo que está esperando que acabe la PEC. Y el señor Arista también. Igual. El señor Arista está esperando el 30 de noviembre que se aprueba la ley de presupuestos. El presupuesto de ahí agarra sus chivas y se va. Ahora, un apunte final. Ya que has tocado el tema. Yo no sé por qué la presidenta Dina Boluarte tiene una construcción en la cabeza según la cual ella está prisionera de los votos de los congresistas que si ella no les da ministerios o sede, la van a abacar. No la van a abacar. Se quieren quedar hasta el 2026. Más bien el poder lo tiene ella. Porque si Dina Boluarte renuncia hoy día, se tienen que ir todos. Ella no se ha dado cuenta del poder que tiene. Ella le dice, me voy. Y se fregaron todos porque se van a tener que ir. Entonces, que use ese poder para el bien, por lo menos, ¿no? Para hacer un gabinete técnico que nos haga sobrevivir hasta el 2026. Por Dios. Es que creo que su relación con Perú Libre, el señor Serrón, hay más allá del peligro de los votos. Puede haber también alguna denuncia que la pueden complicar, ¿no? Y llevar a mayores. Yo creo que hay de eso de por medio, ¿no? Claro, es algo así como me voy yo, pero nos vamos todos, es lo que le debe decir. Vladimir Serrón, cuando se comunica, no sé cómo. Mera Sansón y los filisteos. César, muchas gracias por atendernos. Gracias, Nicolás. Buenos días. Aunque he quedado más deprimido en lo que estaba en relación a Petro Perú, después de oírte.